¡Suscríbete al canal! Para la primera idea vamos a necesitar 2 bananas y las vamos a cortar Luego las vamos a poner en un recipiente con tapa Y las vamos a meter en el freezer o el congelador por 4 horas o hasta que estén congeladas Y luego las sacamos Y las licuamos Y si quieren le pueden echar chips de chocolate Luego ponemos la mezcla en un molde de cupcakes Y las metemos al congelador por 3 o 4 horas Y ahora lo único que falta por hacer es sacarlas del molde Para la segunda idea vamos a necesitar 3 manzanas Pueden ser verdes o rojas Con una cuchara de sacavocado vamos a hacer bolitas con la manzana Ahora vamos a necesitar caramelos de dulce de leche Y le vamos a agregar 2 cucharadas de leche Y luego los vamos a derretir Lo pueden derretir en el microondas o a baño María Ahora vamos a bañar las bolitas de manzana con el caramelo Y si quieren le pueden poner palomitas de maíz Y repetimos el mismo proceso con el resto de las bolitas Para la tercera idea vamos a necesitar 93 gramos de crema de maní 180 gramos de azúcar glas Una cucharadita de esencia de vainilla 58 gramos de manteca o mantequilla derretida Y chocolate confitado Lo revolvemos Ahora vamos a hacer bolitas con la masa Y por último vamos a derretir chocolate Y vamos a bañar las bolitas de masa ¡Gracias! 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 Para la corta idea vamos a necesitar 473 gramos de helado derretido Y media taza de harina leudante Y media taza de harina leudante Si no tienen harina leudante pueden echar media taza de harina normal y agregarle una cucharadita de polvo a hornear Y si quieren le pueden echar chispitas de colores Lo revolvemos Luego vamos a aceitar una bandeja o un molde y vamos a echar la mezcla Y lo metemos al horno precalentado por 30 o 45 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!